¿Qué viene esa corbata? Porque, escuchen bien, han venido aquí al estudio personas que afirman, las voy a tener de este lado, ellas dicen que no estaban conformes con la medida de sus bubis y se han hecho algo así bien grandote. De este otro lado van a venir las chicas que dicen que no ocupan ningún tipo de cirugía y que ellas son naturalitas como las trajo Dios al mundo. Muy bien, la primera chica que va a pasar por acá, le encanta el baile, dicen que también le gusta capturar la mirada de todos los hombres cuando van en la calle. Ella tiene la medida, escuchen bien, 42 triple D. Es así, grandota, ella es del Distrito Federal, bien chilanga, un fuerte aplauso para Zulema, que pase adelante. Zulema, ¿cuánto te mide cada bubi? ¿Cuánto mide? Mejor, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, perdón? Como 20 libras cada. ¿20 libras de una? Dios de mi vida. Pero todo entendido que tú te vas a hacer la cosa más grande. Oh, sí. ¿Por qué? No sé, me gustan los senos grandes. ¿No te tienen miedo los hombres? Eh, no, les encanta. ¿Les encanta? Pero mujeres, ¿tú no hiciste esto para enseñar? Eh... ¿Para disfrutar la vida? No, para mi pareja. ¿Para tu pareja? Actualmente... Actualmente eres 42 triple D. Desde David D de dedo. ¿Una mano? ¿Una mano no completa abarcar ahí? No. ¿La mía? No, la mía está bien chiquita. No sé si hay alguien aquí del DF. ¿Alguien del DF aquí? ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! Allá está un señor, pero viene con su mujer. Levantó la mano como con temeroso. No, yo nada más quería saber si sabían lo que son las rusas. Sí. No, 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 no. No. Esto sirve para hacer las rusas más ricas. Pues no sé yo. ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! Bien. Te tengo que parar la p***, mi amor. ¡Ale, loso! ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! ¡No! Dice que no es su novia, venía con el muchacho y se enoja a él. Pero no se deja que se la pare, la gente ve bien chiquita el güey. ¡Ale, loso! ¡Ale, loso! Osito. Osito, ¿eh? Osito, ¿eh? Esa sí la puede. Muy bien. Ok, señores. Ha venido una persona que afirma que jamás se metería en el bisturí con un doctor para hacerse las bubis más grandes. Dice que eso es una locura y te tiene que decir muchas cosas. ¿Estás lista? Sí. Está por acá. Fuerte aplauso, por favor. Jessica, que pase adelante. ¡Sí! 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 No, 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 no! Tranquilas. ¿Qué pasó? A ver. Momento, momento. A ver. Las tuyas son naturales. Sí, son naturales y son mejores. Porque quien las toca. Mi amor, por favor. ¡Guangalas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Momento! Espérate, que vos, pichó roca. Te caes sin rebotar. ¡Mi vato! ¡Tú no siquiera vas a tener vato, cunera! ¡Te estás haciendo competencia a las vacas! ¡Vamos! ¡Me apula el tío! ¡Es como una perra que acaba de parir! ¡Oh, pero son originales! ¡No son originales! ¡Son más suaves! ¡Ahí está ella! ¡Ahí está ella! ¡Me apuesto a las originales! ¡Mucha ropa! 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 La mas dura es que saber que hay con el tiempo hasta podrida van a estar Pero parece tiempo Pero parece tiempo las Ya lo disfrutaron Por favor que van a disfrutar esto Que que lo van a disfrutar Cuida, ay cuida, cuida Amigo regresamos como Vamos Al regreso Como estamos Chicas Naturales en contra de las chicas de silicona Ok aquí esta la cosa aumentando Un minuto con ustedes y luego nos vamos a presentar A las otras chicas de cada lado Tu dices que jamas te harías lo que ella tiene Yo prefiero lo natural que yo se que van a estar Siempre naturales y esas después hasta como Dejiga van a terminar Necesitas mi amor en las chichis y en la panza Necesitas hacerse Ay si lo estas haciendo competencia No mi amor Pero si quieres Tranquilito 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 Dice que va a defender al lado de las chicas con silicona. Ella tiene una cirugía, se la hizo a su edad y dice que esto le encanta a todos los novios que ha tenido. Hoy viene dispuesta a todo. Ahora dice que por favor le digamos miurca. ¡Que pase! ¡Música adelante! ¡Viva Rae! 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 Ok. Venga para acá. ¿Cómo está miurca? Bienvenida. Mucho gusto. ¡Niurca! Tranquilos, tranquilos. Niurca, ¿cuánto, cuánto tiene usted de tamaño en sus bubis? ¿Verdad? ¿Cuánto tiene sus bubis de tamaño? 42 C. 42 C. ¡Quién, qué, qué, qué! ¡Quién, qué, qué! 42 C. Muy bien. ¿Qué opina usted de cómo se le ve su figura de antes que no tenía usted, que dijo que se le cayeron un poquito ahora, se la han subido con esta operación? ¿Cómo se siente ahora mi vida? Más buena que antes. ¿Más buena que antes? Más buena que antes ¿Qué opina usted de las chicas que no se quiere hacer cirugía Y el tiempo pues va caminando en ellas Pues son pendejas Porque mira, yo a mis 50 años todavía Luzpo bien Pero mira esta pobre Ya mero te llegan a abajo Mira 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 Y quédala Que con el tiempo Tranquilitas, tranquilitas Tranquilitas, tranquilitas ¿Cuántos años tiene usted? 50 Entonces es válido de repente Si alguien ocupa hacerse algo en su cuerpo No, no, no No más eso, porque eso es natural No más eso Y este libro más el gallo, besa Este sí es natural Pero que el día de mañana no vas a hacer Este libro más el gallo No te vas a asar Pada, pero cancerosa Pero lo bueno que me queda que no tengo ¿Quién? 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 Tranquilas, tranquilas. Estas son naturales. Mira, parece al menudo, parece que tienes tres chichis, mira. Vos, un momento. La vaca, la vaca, la vaca. La vaca es allá. Colota, colota, eres una colota, colota. Ven, ven, ven. La vaca soy yo, pero esa parece pinche perro recién apareada. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué? Por favor, ¿qué? Por favor. Es traquera, es traquera. ¡El menudo, el menudo! ¡Mira! ¡Oh! ¿Quién eres tu menudo? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Cuidado, cuidado. Oye, aquí la cosa está un poquito dispareja, hay dos contra una natural. Vamos a estar otra chica que dice que jamás se haría nada en su cuerpo. Traigamos a Graciela, que pasa adelante. ¡Uuh! 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 Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, Graciela, después de ver todo esto y vemos a ti, digo, con todo respeto no veo nada. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes a gusto? Yo me siento bien, José Luis. Ajá. Yo no les enseñé en mi amor a mí me acostar nada por atrás. Ven, enseñéme. Ven, enseñéme. Ven, enseñéme. ¿Qué tienes que decir de la señora que se acaba de hacer operación hace 50 años? Señora, usted ya está para mejor cuidar a sus nietos. No le da vergüenza. ¿Quién es la más buena? ¿Quién es la más buena? ¿Quién es la más buena? ¡Venga, de esa! ¡Venga! ¡Venga, de esa! ¿Quién es la más buena? ¡A quién se le para más a la ¡****! ¿Le deberían de dar, por favor? ¿A quién se le para más a la ¡****? ¡Se compara, por favor! ¿A qué? con este lefão a partir de los bonños sufeltos, sueltos, sueltos ¡Suscríbete al canal! 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 mi vida tu nunca tenias una operacion de estas mira pinche gorda fea aaaah y que perra pinche chiquita chiquitas por favor dios de mi vida ok ven por aca soy chiquita pero picosa y que mira asi tengo los vatos perra no tienes mi madre asi tengo los vatos perra no tienes mi madre tienes que pagar para agarrar vatos yo no y que perra y que perra pero mira yo no tengo que pagar no 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 en este momento de opiniones de publico ven aca mi vida ponte de pie que brinque que brinque desde hace rato le queremos preguntar verdad oiga pero estaba ahi calladita como te llamas norma lo tuyo es natural o que paso natural que opinas de todas las chicas que se han hecho operacion no pues si a ella les gusta muy su vida no que paso son naturales son naturales tienes tu problemas en la calle de que te falten el respeto no la verdad no y si alguien te lo faltara que le hicieras ah pues alguien a ver falte el respeto a ver una plaza para allá que paso ay 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 all aces al aces d acá el mal at g mal 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 ben mal 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 ¡A mí me la fijaron! ¡Cuidado! Amigos, ahí hay casita. Aquí en el estudio regresamos con más. Volvemos. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Tomen asiento! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Chicas naturales en contra de las que tienen silicona. Ahí está la cosa. ¿Por qué cuando ella ahorita movió lo que movió se rieron ustedes dos? Porque, mira... Porque parecía masa para hacer pan. ¡Pero son naturales! ¡No son naturales! ¿Y para qué las quieres? ¿Por qué te vas a sacar las rodillas? ¡Por favor! ¡Ay, como lo durito! ¡Por favor! A ella le hace el trabajo más rápido. La chichis y la p*** al mismo tiempo. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Tranquilos. ¡Están listos, César! ¡Están listos productores! Vamos a estar otra chica del lado de las operadas. Ella es 38 de... Ella dice que viene de la ciudad, eh... de Pandel. ¡Tragamos un fuerte aplauso a Sandra! ¡Que pase adelante! ¡Que pase! 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 ¿Cómo estas? Bien y usted? Oye, ¿por qué te hiciste algo tan grande? ¿Por qué? Mi papi me las pago. ¿Tu papá? ¡El papi! ¡El papi! ¡El papi! ¡El papi! ¿Te hiciste algo? ¿Qué medida es este 38D eres? Doble D ¿Doble D? Doble D ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo van a parar mis pechos! ¿Qué? ¿A quién me lo pago? A ver, a ver, no escuché. ¿Qué pasó? ¿Sabe quién me pago a mí mis pechos? ¿Quién? Toda la f*** que me he comido. ¿Todo qué? ¡No, mi viejo que he agarrado! ¿Todos los señores? Entre todos. Oye, José Luis, esto es la vulgaridad. ¿Cuál vulgaridad? Por favor, sí. ¡A poco se le puso con j***! ¡No te gusta la c***! Por favor. Ok, un momentito. Tú eres la... ven para acá. Tú eres la última que entró. ¿Qué tienes que decir aquí a todas ellas que son naturales? Ella, por ejemplo. ¿Qué opinas de ella? Que no tiene nada. Bueno, así que no soy hombre. ¿Se parece hombre? ¿Quieres que te demuestre que no soy hombre? Sí, a ver. No te puedo enseñar. Yo no puedo enseñar. Porque no tiene nada. No, pero soy natural. Soy natural. No tiene nada. ¿Sí? ¿Yo las pagué? Yo no tengo que estar pagando para mirarme. ¿Sí? Uno, dos, dos, dos. ¿Cuánto es conforme? ¿Sí? ¿Te gustan los hombres? Obviamente, una monja. Eso quisiera. Eso es creer. Ok. ¿Qué opinas de ella? Esas se parecen de vacas. ¿Quién quieras? ¿Colgando? Es que era natural, ok. Pero hija, ¿dónde están? ¿Dónde están? No le den las rodillas. ¿Dónde están los cosas que siguen? ¿Por qué no le preguntas a la audiencia si los prefieren naturales o cocina? A ver, ¿naturales? Sí, ¿quién? ¿Quién quiere? Mira, mira, mira. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Dónde están? Pero prefiero eso, que son gratis. ¿Por qué la gente la puede pagar? ¿Sabes? No más nadie me hacen pagar este porca. Si nadie te va a pagar mi papá. Tu papá, tu papá. No tienes que estar pagando para ganar. Yo soy bien, así como soy. A ver. ¡Turo! 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 Ok, ok. Momento. Aquí la cosa está un poco desequilibrada. Tenemos a las chicas. Silicona 4 y acá 3. Traigamos a una natural. Un fuerte aplauso para Yesenia. Traigamela adelante, que pase. Yesenia, ven, pásala por acá. Pásala por acá. ¿Cómo estás? ¿Has estado tú? Me viene escuchando todo. ¿Qué opinas tú aquí de las chicas naturales, que tú estás de este lado de ellas, a de las chicas de Silicona? Pues que es mejor natural, como Dios nos trajo al mundo. Porque ellas en 10 años ya no van a tener nada. ¿Cómo de que yo no quiero? ¡No! ¿Qué medida tienes tú naturales? ¿Qué medida tienes tú naturales? Tengo 38. Sí. ¡No! 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 A ver, ven para acá, tú. ¿Qué opinas de ellas, que es natural? Son naturales. Nada, no tiene nada. A ver, ven para acá, ven para acá tú. ¿Ira? ¿Qué opinan las dos? ¡Ira! ¡Ira las tuyas! ¡Ira yo! ¡Ira! ¡Ira! ¡Yo tengo! ¡No tiene nada, señor! ¡Ira! ¡Ira! ¿Dónde están las mías? 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 ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Duro! 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 ¡Eh! ¿Para qué me estás haciendo las mías? ¡Ay, qué quieres, pendeja, que me dejes! ¡Yo quiero bailar, puta! ¡Pues baila, güey! ¡Muy bien! ¡Hace lo que quieres! Tranquilas, tranquilos. Tranquilas. El público en sus casitas nos está llamando, también está dando sus opiniones. A finalizar, vamos a demostrarles unas gráficas de cómo están apoyando a las naturales o a las chicas que tienen silicón. Esto va a ser más adelantito, pero por lo pronto lo vamos a unos comerciales que van así de rápido y les prometemos regresar bien pronto, porque ya están dos chicas desesperadas que quieren pasar una de las siliconas y otra más de las naturales. ¿Las quieren conocer? ¡Sí! Yo también, pero va a ser al regresar. ¡Volvemos! ¡Gracias, gracias! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Excelente! Están en su casa. ¡Venado! ¡Licita a ti! Eh, tranquila, tranquila. Ok. En este momento vamos viendo cómo está la cosa y el apoyo del público aquí en el estudio. Los que están apoyando un aplauso a las de silicona. Muy bien. Los que están apoyando a las chicas naturales. Muy bien. Ah, va caminando. No, 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 quisieran tener las... Vamos a traer en este momento a otra chica más del lado de las de silicona, que afirma de que su medida actualmente es a 38D y dice que se las va a hacer un poquito más grande. Lo hizo porque se quiere ver bien y se siente segura de sí misma cuando va en la calle caminando. Conozcamos a ellas de Guadalajara, Jalisco. Un aplauso para Sonia, que pase adelante. Ok. Sonia. ¿Por qué hacerse una operación? ¿Por qué no nos hacen a gusto con lo que uno tiene siempre? Porque me siento mejor, me siento más sexy y puedo dar lo mejor de mi adentro. Mira, terminaste de hablar y todas se rieron. ¿Por qué te reíste? Por favor, por favor. Nosotros somos naturales y nos sentimos sexys. ¿Quién es claro? ¿Quién es Dios? Por eso no lo vengo en casa. No se 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 lo vengo en casa. ¡No se lo vengo en casa. ¡No se lo vengo en casa! ¡No se lo vengo en casa! ¡Cuidado! ¡Pasito! ¡Pasito! Oye, ustedes ya se traen en salsa a las 12, ¿eh? ¡Ay, puto! ¡Tú quisieras algo de esto! Ok. Traigamos ahora rápido a una chica natural. Fuerte aplauso para Stephanie. ¡Que pase Stephanie adelante! ¡Que pase Stephanie! ¡Que pase Stephanie! ¡Detente! ¡Vaya! ¡Eh! 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 ¿Cómo estás? Bien, Juanca Bien, Juanca ¿Te gustan guangas? No, mi amor. A mí me gusta la p***. Me gusta la p*** a los chichis, pero estás bien guangas. Tranquilita. Yo nací con ellas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú siendo natural? Soy feliz. ¿Feliz? A los hombres les encantan. ¿Qué opinas de ellas que tienen cirugía y esos bubis? De todas ellas. Pues, yo no sé. Yo no me la haría. Para empezar, a mí me gustan naturales. A los hombres les encantan naturales. Les encanta jugar con ellos. Ok. Entonces, tranquilos, tranquilos. Entonces, ¿tú no te la harías? No. Ah, bueno. Pero parece que nos trae apenas la llave. Pero parece que nos trae apenas la llave. Ok. ¿Quieren más? Al regresar, escuchen bien, tenemos una chica que dice que no quiere hacerse nada aquí, pero tiene esto así bien grande. Y les va a bailar a todos aquí en Tanga. Regresamos, nos volvemos. Al regreso. Gracias. ¿Cómo estamos? ¡Tomen asiento, por favor! ¿Qué creen? Estamos en el último segmento del programa. Se va a terminar el segmento. Pero, aún les tengo dos sorpresas más. Escuchen bien, dejamos lo más fuerte, casi al final, porque la siguiente persona que les voy a traer del lado de las chicas operadas, esta persona afirma que no niega nada a su verdadera identidad y dice que sí, que se ha hecho varias operaciones. Vamos a conocer su historia, está por acá. Fuerte aplauso, conozcamos a Leslie. Música que pase. Leslie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. El público está asustado, dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está la cosa? Están asombrados. Antes que nada, ¿te has hecho operaciones? ¿En dónde? Yo tengo varias cirugías, me he hecho la nariz, el busto. Yo no lo niego. A ver, un momentito. Te has hecho varias operaciones. Muchas personas están gritando varias cosas. ¿Tú no ocultas tu identidad? No, para nada. Porque yo vine a hablar de busto y de cirugías aquí. Exacto. Por eso vine con educación y todo y respeto. Me parece bien. Una pregunta con educación, que aquí está gritando la gente, pero yo te la hago con educación y con todo respeto. Claro que sí. ¿Tú naciste varón? Sí. ¿Naciste varón? ¿Y te has hecho todas las operaciones? Yo soy a cambio de sexo. Ajá. Ok. Pero muchos ya quisieran estar como yo. Pregunta, pregunta. ¿Tú aconsejarías entonces a una mujer o a alguna persona que está indecisa, por ejemplo, de lo que tú hiciste, de realizarse una operación para sentirse a gusto de sí misma? ¿O que si eres natural y se te ven bonita, si estás a gusto, adelante. Si te quieres hacer una cirugía y no te ves bien y la ocupas, háztela. Si tienes, háztela. Y para sentirte bien y segura, claro. Ok. Pregunta. Pregunta. Entonces, el lado que hemos escuchado a las chicas naturales, ¿alguna de ellas piensas tú que ha querido hacerse una operación, pero que no lo acepta públicamente y que no tiene los medios de hacerlo? O sea, yo no puedo opinar porque en realidad no las conozco, ni sé su vida, ni sé cómo son. Pero si ellas están a gusto así, porque si ellas atacan a las de la cirugía, esa es inseguridad de la persona. Porque no, si les están atacando por inseguridad. ¡Bravo! Muy bien. Una sorpresa para todos. Entonces, Leslie, ha venido una persona que afirma de que ella no se ha hecho ninguna cirugía. Todo lo que ustedes van a ver es natural, 100%. Y no se atrevería jamás, jamás, a realizarse una operación. Hasta este momento. Ella es bailarina. Los hombres cuando la ven enloquecen, gritan y piensan que ella se ha puesto varias cosas. Ya la invitamos a un show, pero no tuvo la oportunidad de bailar. Hoy dice que le va a bailar a todos ustedes, aquí donde estoy parado. Música apoyando a las chicas naturales. Y ahora es Mimí, que pase adelante. ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¿Qué es lo que les gusta a los hombres cuando te deben bailar? ¡Que se lo quiten todo! ¿Qué es lo que les gusta a los hombres cuando te deben bailar? ¿Qué opinas de lo que acaba de ser ella? A ver, ¿no tienes micrófono? ¿Qué opinas de lo que acaba de ser ella rápido? No, pues cada quien tiene su modo de bailar yo creo Pero tú tienes algo bien especial, ¿lo querían ver otra vez? Oye, Nini, la verdad que entre nos yo creo que no hay hombre que te aguante, ¿eh? ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! Yo creo que no ¡Ostito! 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 A lo mejor el osito, a lo mejor el osito Pregunta, Mimi Mimi, ¿tú te harías algún tipo de operación como ellas? ¿Te sientes a gusto como estás? Yo estoy bien como estáis los niños Mira, Monserita, Chávez, hay una gran diferencia O sea, ella está bien Si me tienes así como está, ella está durita Si está hecho así de durita No, mi amor, no tengo Pero mira, están todas guapas las otras Las otras también guapas ¿Dónde quieres que me pongas conmigo? Como quieras ponerme ¿Para qué te quieren como te pongas suelo? Como quieras Tampoco, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? ¡No me toques! Un momentito, por favor, tranquila Ok, flaquita, ponte de pie Para que no quede coraje ni nada ¿Hay algo que tú le quisieras decir Verbalmente a ella? Y tú también Y ya que quede la cosa calmada ¿Qué le tienes que decir a ella? ¡Quieres! 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 La verdad No tengo nada que decirles Porque esta vieja no tiene nada A comparación que yo tengo ¿Qué? ¡Tú! ¡No! 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 Tranquilo ¡No! 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 De esta forma hemos llegado al final del programa Hemos llegado al final del programa Como se sientan a gusto ellas, naturales o con silicona Lo importante es que vayan por la calle Lleven la cabeza levantada y se sientan orgullosas de sí mismos Que levanten su autoestima El público quiere que Mimi termine bailando Mimi Cédenos un pedacito más de tu arte Música Y adelante Música 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 Música